Bueno muchachos, lo prometido es deuda, como les dijimos en el video anterior donde hablamos de Jumpstart, en esta ocasión nos vamos a aventar unas partidas rápidas, ahí con poquitas vidas, para más o menos explicarles cómo funciona esta mecánica de juntar dos decks, o juntar dos sobres, y aparte, pues aquí el buen Yayo, que está otra vez conmigo, me va a dar algunos tips, porque yo hace mucho que no juego, entonces, o sea, conozco las reglas básicas, pero esto es como un Magic 101, para que vayamos ahí aprendiendo juntos cómo funcionan todos los encantamientos, los Sorceries, los artefactos, que por ahí hay alguno que otro artefacto, y las criaturas, cómo bajan las cartas, porque sí se quedaron pendientes ustedes de saber cómo jugar, ¿no? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, o sea, tengo que agarrar dos, entonces voy a jugar ahorita, mira, voy a jugar Minotauro, ok, con Heavily Armor. Pues jugando con la misma mecánica de Jumpstart, me voy a ir Legión, y esto es blanco, entonces vamos a elegir otro color, a ver, y Magos, Wizards. Que tienes blanco azul, y yo tengo rojo blanco. Va. Ahí está, perfecto, entonces miren, vamos a ir separando acá nuestras cartitas, ahorita las mezclamos, estos los vamos a ir moviendo aquí al lado, para que nos deje nuestro campo de batalla libre, señores, de santos, a ver, vamos acá. Pues vamos a hacer lo diferente para que sea más amigable. Vamos a jugar con la mano abierta, mano abierta, ahorita ya yo explicar más o menos, él va a poder ver mis cartas, yo voy a poder ver sus cartas, y vamos a tratar de hacer unas partidas ahí interesantes, entonces lo primero muchachos, pues miren, ya tengo yo aquí mis dos barajas. Hay que quitarle la cartita. Quitamos la cartita, tal vez la podemos usar como token o algo así, pero miren, aquí están mis dos cartas, aquí las voy a poner. Ahí dan con el otro. Y luego, miren, aquí están todas mis cartitas, entonces lo que hace uno. Es barajear. Es barajear, yo soy muy malo para barajear. Ah, órale, a ver. Ándale, inténtalo. También puedo, también puedo. De Las Vegas. Ah, tú lo haces así con el... A veces me decían el Taur. Taur. Oye, el olor de Magic nuevo en la mañana. Hace mucho tiempo, muchachos, con el buen Yayo. Yayo lleva muchísimos años jugando Magic. ¿Cuántos años llevas jugando Magic y Yayo? Con más de 16. Más de 16 años. Yo jugué hace como 10 años jugaba con Yayo. Y hacíamos travesías por ir a conseguir cartas. Hay mucha gente en México que juega Magic. Se juntan los domingos en algunos lugares de la Ciudad de México a cambiar tarjetas, a platicar estrategias, a abrir sobres, o luego se hacen dinámicas como esta de que compran una caja de Jumpstart. Y la abren entre todos. O una caja de cualquier cosa. La abren entre todos y juegan. Entonces, se hacen unos drafts ahí bastante interesantes. Y pues nosotros, o sea, yo jugaba con Yayo y con otros amigos. Saludos a la banda que juega Magic. Ojalá les esté gustando mucho este contenido. Y, pues mira. A ver, creo que ya estamos lo suficientemente bien mezclados, ¿no? A ver, échale una partidita nada más para que veas que no hubo trampa. Es una cordialidad, ¿no? Porque es mi amigo, pero siempre es como la cordialidad de que parte a tu oponente, ¿no? Echamos. Y recuerden, robamos 7 cartas al inicio. Le voy a poner mi barajita. La voy a poner más o menos aquí atrás. Atrás a la derecha, si quieres. Para que se vea un espejo acá. Hijo, mira. Estoy diciendo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No me fue tan bien. No te fue tan bien, pero vamos viendo qué podemos hacer. Si quieres, empiezo yo. Muchachos, el primer paso. Mira, por ejemplo, aquí mi curva de maná está un poco... Está más o menos bien. Es mi turno. Robocarta. No, el que inicia no roba cartas. Exactamente. Entonces tengo aquí varias cartas. Voy a jugar una tierra blanca. Que la tierra es lo básico para jugar Magic, ¿no? Todos se miden tierras. Entonces, ya tiré una carta, no puedo hacer nada, va tu turno. Ok, entonces yo voy a robar la planicia que estaba esperando. Voy a jugar esta... Recuerden, muchachos, solo se puede jugar una tierra por turno. Ok. Entonces, como yo ya tengo una tierra en juego, yo ya puedo jugar este Instant, que lo voy a jugar en mi turno, aunque lo podría jugar en el turno del oponente, que tiene dos habilidades. Voy a ver el tope, que es Scry One, y si no me gusta lo pongo hasta abajo de mi deck. Y voy a robar una carta. Perfecto. No me fue tan mal. Y ya le puedo decir a Terita que vaya. ¿Este se queda o se va a tu...? Se va al cementerio. Tu cementerio. Mira que saca donde tenemos nuestras cartas de personajes. Perfecto. Perfecto. A mi turno, robo una carta. Tengo acá, hijo, un perro. Híjole, a ver, mira, ya sé. Subo otra tierra. Tengo una blanca y una roja. El orden como las pongan, a veces mucha gente destaquea, pero mira, por ejemplo, voy a girar estas dos. Las giro. Y voy a subir a... A ver, ¿qué será? A mi Lightwalker. Ahora, ¿qué dice? El Lightwalker tiene Flying... Ah, mira, Lightwalker tiene Flying, hazlo mientras tenga un counter más uno, más uno en él. Como no tengo un counter más uno, más uno en él, no tiene Flying. Pues no vuela. Y es una 2-1. Y ya no puedo girarla, porque acaba de entrar. Exactamente. No puedes atacar el turno que entran, porque dicen que entran mareas. Y mis magias. Y mis tierras quedan tapeadas. Exacto. Va a turno de Yayo, se destapea. Se desgiro, robo, les voy a enseñar que robo. Y, pues, como no me gusta que tenga él también una criatura, yo quiero tener mi criaturita. Entonces, bajo mi tierra de turno, pago dos, y voy a bajar al Sage Rose Serrant, que es una 2-1, que dice que cuando entra, hago Sky 2. Es decir, veo las dos de hasta arriba, y pongo una... Ahí ya se me deslizó. No importa, no importa, no importa. Las pongo en el orden que yo quiera, o hasta abajo. Y las voy a mantener así, en este mismo. Listo. Perfecto. Entonces, no puedo atacar, y te digo que vas tú... Ok. Mis tierras regresan a no estar tapeadas. Robo mi carta. Tengo acá un artefacto. Y, ah, por ejemplo, mira. ¿Qué voy a hacer? Híjole, no puedo hacer mucho. A ver. Sí, pues no, te salió ahí como... Me salió medio raro. Mira. Ok, ok, ok. No, no, ya sé qué va a hacer. Voy a girar esta. Giro también esta. Y voy a tirar mi Solidaridad de Basri. Y es un Sorcery que me dice, pon un Counter 1 más 1 en una controla que tú esté en tu control. Entonces, esta tiene un Token 1 más 1 que lo vamos a representar con esta. Entonces, ahora esta se va a mi cementerio. Y ahora mi criatura es un 3 más 1. 3-2 Flying, ¿no? Es una 3-2 Flying. Y entonces, lo que voy a hacer es, eh, pues porque quiero, porque quiero, te voy a pegar. O sea, entonces bajo... ¿Ahorita vamos a jugar a 10 vidas? A 10 vidas. 10 vidas. Entonces bajo a 7 y me preocupo mucho. Este, voy... Ahí, o sea, opción 1, ¿qué pudo haber hecho? Ya yo pudo haber puesto esta carta a defender. Pero como no tiene Volador y la suya sí, no puede defender. No puede hacer nada. Si no, sí hubiera defendido para el honor. Entonces ahí pegué yo 3, ya yo estoy en 7, yo estoy en 10. Tu turno. Ya, pues voy a intentar hacer algo entretenido. Yo desgiro, robo... ¡Ay! Ah, mira, me salvé. A ver, venga, venga, venga. Voy a jugar Tierra. No te quería enseñar, pero es esta. Voy a pagar 3. Y voy a jugar este mono que dice que cuando entra, regreso la criatura de un oponente a su mano. Entonces, adiós. Y se le va a su contador, más 1, más 1. Ok, entonces regresa aquí a mi mano. Y giro y te pego 2. Bajas a 8. A 8 y tú estás en 7. Perfecto. ¿Ya va mi turno? Sí, me salvé. Ok. Se quitan mis... ¿Cómo? Agarro una tarjeta. Híjole, no tengo nada. Chavo, a ver. No, esta vez sí te fue un poquito mal. Me fue un poquito mal en mi curva de mana. Pero, pues mira, vuelvo a girar y vuelvo a bajar a mi Nightwalker y acaba mi turno. Ok, entonces yo voy a desgirar también a mi monito que atacó y voy a robar esta carta. Voy a bajar esta tierra que dice que entra girada y cuando entra elijo un color aparte de azul. Voy a elegir blanco. Y si la giro, agrega azul o agrega el color que yo elije, que va a ser blanco. Entonces ahorita tengo mis opciones así. No puedo hacer mucho. Voy a intentar hacer algo. Para efectos prácticos vamos a jugar. Te voy a pegar con 2. Ok, entonces están. 2 y 2 son 4. Estaba yo en 8. Pero puedes bloquear con tu 2-1 si es así lo quieres para que no te pase todo. Estoy en 4. Recuerden que en Magic el oponente decide cómo defenderse. Defiendo contra este. Va. Cuando uno defiende, defiende así. Directito. Entonces 2 contra mi vida 2 y 2 contra su 1. Los dos nos vamos. Los dos se van. Y te pasan 2. Me pasan 2 daños y estoy en 6. 6. Y tú estás en 7. Perfecto. Y no voy a hacer nada más. Seguro. Ay, no sé. No me pongas a pensar. Está bien. Está bien. Sí. Ok. ¿Voy yo? Sí, basta. Perfecto. Por favor, dame una tierra. Por favor. Nada. Híjole. Híjole. Manos Cruz le dice. Sí, traigo aquí un asunto bastante pesado, ¿verdad? O sea. No, pues no puedo hacer nada más. Ok, pues entonces desgiro, robo y pues esta carta está muy cara de maná y ya no robé la tierra. Vamos a jugarle un poquito divertido. Esta carta que les habíamos contado en el video anterior le voy a pagar con dos blancos y uno de cualquier color. Por favor, aquí lo pueden ver. Si te pide dos blancos, pues aquí están los dos blancos y uno de lo que sea. Le voy a poner azul. Y dice, mis criaturas tienen más uno, más uno. Ok. Entonces, te va a proceder a pegar este amigo. Y entran tres. Tres. Estoy en tres. En tres de vida ya. Híjole. ¿Voy? Sí. A ver, por favor. Mira, aquí no furuló, no furuló mi curva de maná. Así que. Pues este juego creo que fue ya. Este juego es fail. Good game, ¿eh? Pues pago así nomás porque quiero. Y te regalo. Ah, no, pero es para una. Ah, mira. Te va a ayudar para que me mates rápido. Pago una a una. Muchachos, las cartas. Vamos a hacer un ejemplo. Este instant. El instant se puede jugar en mi turno o en el turno. Exactamente. Pero ahorita lo va a jugar en el de él. Puede ser un counter contra cosas de él. Pero ya para acabar la partida rápido, este instant que necesita uno y uno. Dice, la criatura target tiene más tres más cero y gana first strike hasta que acabe el turno. Entonces, pues se lo voy a poner a la carta de Yayo. Bueno, ahorita es una seis, seis cero. Una seis. Dos, seis dos. Pero se le va a ir al final del turno. Entonces, pues bueno, ya ni modo. Ni modo. O sea, pueden hacer ese tipo de cosas. Si tuviera un instant diferente como de la criatura enemiga, este, no sé, la destruyes o cosas así, funcionan. Pero pues ahorita. Yo también me aplico la del suicidio divertido. Ya desgiro. Como fue al final del turno, se le quita su más tres. Pero bueno, para que no digan que no hizo nada. Robo. Y pues fíjate que desde el turno pasado les había podido poner un contra armazón más uno, pero pues te pega. Y se acabó. Termina el primer juego. Se acabó el primer juego. ¿Qué tal? Pues este deck de Minotauros con este... ¿Con qué les combinaste? Con Heavy Armored. Pues iba bien, arrancó bien. Mira, a ver, siguiente draw. Y ya llegaba la otra tierra. Llegaba acá. Tal vez un turno más. O tal vez una curva de maná un poquito más amigable. Hubiera apoyado un poco. Un poquito de tierras, ¿no? Un poquito más. Vamos a mantenerlos así. Es más, para agregarle más variedad, elijamos otros alazón de los que tengamos otros. A ver, agrega tú uno raro. Mira, yo voy a agarrar Teferi. Yo bruja... Ah, Teferi. Agarro Teferi y lo voy a mezclar con ángeles. Ángeles y Teferis. Ajá. Anteriormente yo había hecho Minotauros. Mira, estaba Minotauros y estaba pesados. Entonces ahora voy a jugar Teferi y ángeles que es un blanco azul. Y yo voy a elegir piratas y brujería. Y brujería, perfecto. Que es azul negro. Entonces le quitamos las portaditas nomás para que no... Para que no haya aquí ningún asunto. Para que no digan que hago trampa. No, no, nadie está diciendo eso. A ver, vamos a revolver cómo le hacen... Cómo le haces tierra, que ya eres un Taur, tú del... Mira. Bueno. Oye, pues ayúdenme, denme, denme una curva de... También a veces puede haber exceso de maná, muchachos. Y entonces sacan sus primeras siete cartas y tal vez sale puro, pura tierra. Y puede ser también muy peligroso porque, pues sí, bajas las tierritas, pero no hay criaturas o cualquier cosa que pueda hacer para contraatacar. Entonces cuando armen sus decks, muchachos, tengan siempre ese consejo de nosotros de que... O sea, generalmente, o sea, lo vamos a hacer. Generalmente para practicar eso empiezas a hacer draws y empiezas a tirar cartas, cartas, cartas y haces como una estadística de... De cuántos colores tienes. De cuántos colores tienes. O sea, hay decks hasta de tres colores. O sea, pero ahí sí tienen que balancear mucho más su maná. O tener esas cartas como la que tiró Yayo en la partida anterior. Que te ayuda. Que funcionan para un color o para otro color. Entonces ahí, muchachos, híjole, que se siente muy rico este. Sí, y aparte huele bien rico, ¿no? Porque cada carta recién abierta. Cada carta recién abierta siempre es una gran... La última del honor. Y como tierra perdió, él va a elegir quién comienza. Bueno, a ver, le partimos para que no haga trampa porque después del taúd... Ah, cómo que... Ahí está, listo. Y pues, si quieres... Ah, estamos acá abajo. Estamos ahí. ¿Empiezo yo otra vez? Órale. Entonces vamos a revelar. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que esta vez me fue un poquito mejor. Fíjense, a mí solo me salió una tierra. ¿Qué significa esto? Que no voy a poder jugar muchas cosas. Digo, tengo un par de cartitas que pudiera aplicar. Pero se puede hacer lo que es el mulligan. ¿Qué es esto? Es decir... Aplica, aplícalo. Aplica mulligan si quieres. No me gustó mi mano. Y aparte, pues no tengo las tierras suficientes. Entonces vuelvo a tomar justamente mi mano. La revuelvo en el deck. Vamos a hacer unas revueltas rápidas. Eso. Y voy a... Ya no es expertise que tiene Yayo para revolver, ¿eh? De hecho, tú tienes más, de hecho. Sí, pero, o sea... Sí, es como de rapidín, pero... Ahí está. Ya, el último, el último. Ahí está. Y bueno, le diría, se lo plantea que parte. Y la nueva regla de mulligan para los que están regresando a Magic es que robas siete cartas. Antes solo robabas seis. Pero el chiste es que las revelas. Bueno, no las revelas. Las ves tú. No me fue tan mal. Y vas a mandar una de esas cartas hasta abajo del deck. ¿No? Entonces... Ay, me lo ponen bien difícil este... Yo creo que vamos a irnos... La más cara, ¿no? Pues sí, bueno, esta que no tengo ahorita tantos piratas. Entonces lo vamos a poner. Tú no deberías estar viendo esto, pero... Pero bueno. Pero no, pues es por... Es demostrativo, muchachos. Entonces vas tú primero. Arranca mi turno. Y no robas por ser... No robo porque yo empecé. Entonces, pues empiezo y tiro una tierra y vas. Órale. Entonces yo voy a robar... Ay, no me está ayudando mucho. Creo que me va a pasar a mí lo que me pasó a tierra el turno anterior. Juego una tierra y después... Híjole, ¿qué jugaré? El gatito baneado, que no está baneado aquí. Yo creo que vamos a girarlo y vamos a bajar a este monito. ¿Qué dice? Que cuando muere, la criatura que un oponente controla obtiene menos uno, menos uno, hasta el final del turno, esa católoga obtiene menos cuatro, menos cuatro. Sí, controlo una católoga llamada Buckbrew Witch. Que creo que está por aquí. Que él no debería saber esto, pero no importa. O sea, esta, si la controlas... Si la bajo... Si la bajas, ya cuenta como que la estás controlando. Y si se muere, ya le doy menos cuatro, menos cuatro. Ok, perfecto. Vamos bien. Entonces, ¿así se queda? Sí, lamentablemente el turno. Voy yo como tarjeta. Me salió... Hijo, ahora tengo exceso de mana. A ver... Bueno... No, me voy a bajar una... Tierrita. Una tierrita. Tierrita, bajando tierritas. Y se acaba mi turno. Ok, entonces voy, desgiro. Ahí se está escondiendo. Y voy a robar. Ah, sí me salió. Bueno, ya vamos de ganancia. Voy a bajar esta que entra girada y voy a decir azul. Negro, negro, negro. Y voy a girar uno y voy a bajar la carta que acabo de tirar. Un segundo. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bajo este que dice que cuando entra el oponente pierde una vida y yo gano una vida. Es decir, él ya va en nueve porque estamos jugando diez. Yo voy a once. Bueno, sacrifico un token de comida y hace otras cosas que no voy a tener token de comida. Entonces, ahorita esta entramariedad por esta puede pegar. Entonces, vas. Pasa. Estoy en ocho. Híjole, blanco azul contra negro azul. Está medio heavy, pero a ver, mira. Ah, mira. Ya me salió aquí. Estamos pensando. Mira, vamos cargando otra tierra blanca. Y bajo este. Perfecto. Bajo mi enforcer celestial que tiene una habilidad de que si yo pago, hay criaturas que tienen aquí en su descripción. Si yo tuviera otra tierra aquí abajo y otra, podría girarla y activo esa habilidad que tienen ahí. Exactamente. Pero como pide que se gire, como entra mareada de invocación, no puedo hacerlo hasta su siguiente turno. Hasta el siguiente turno. Exacto. Y también si yo en el siguiente turno pagara esa, se tapea y no puedo pegarle a él. Es más, una tarjeta que sirve para estar como girando para que funcione, ¿no? Exactamente. Ya me la pones un poquito difícil, pero vamos a ver qué podemos hacer. Desgiro, robo y vamos a jugarle a las brujas, ¿no? No a los piratas, sino a las brujas. Entonces, bajo un pantano, giro tres y voy a bajar esta, que es la Tempering Witch, ¿no? Que dice que cuando entra, creo un token de criatura, que por cierto, esta dice, si sacrifico un token de criatura, lo regreso de mi cementerio a la juego. Entonces, puedes hacer un ciclo. Puedes hacer un ciclo. Los tokens de criatura tienen dos, lo giro, lo sacrifico y gano tres vidas. Y también puedo pagar dos, lo giro, sacrificar este token y que él pierda tres vidas. El formato que estamos jugando está pesado. Pero yo no le puedo atacar porque si yo le pegara con estas, me defiende con esta dos, tres y pues estas son uno, uno, serían, ¿no? Pues supongo que vas. Ok. Robo. Regresan mis tierras a su estado normal. Bajo otra isla azul. Vamos a ver que sean todas. Me salió aquí un ídolo guardián. Dice... Se convierte en monito. Ok. ¿Ya bajaste tierra de turno? Ya. Giro una. Bajo mi otro, este... Mi corista. Ahí. Interesante. Y... A ver, no me alcanza. No, no me alcanza. Me va a faltar. Me va a faltar ahí. Puedo... Girar otras dos. Giro mis dos azules. Ahí está. Y bajo mi ídolo, que es un artefacto. El artefacto dice... El ídolo guardián entra al battlefield, a mi arena, entra tapeado. Y dice, al momento de que se tapea, añade un color, ¿no? Sí. Pero como entra tapeado, esta es la habilidad activada. Entonces, no funciona hasta que lo desgiras. Hasta que lo desgiro y lo vuelvo a girar. Sí, exactamente. Entonces, dice, cuando... En el siguiente turno lo puedo girar y añadir un color a mi mana, a mi mana full. O si pagas dos, se convierte en una criatura 2-2. Estos son artefactos que son como un tipo de permanente que está ahí. No es una criatura, no es una tierra. Es algo especial que está ahí. Exacto. Y lo que voy a hacer, mira... Perfecto. Voy a pegar con las dos. Ah, arriesgado. 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 Híjole. A ver. Vamos a ver. Voy a bloquear... No sé, no sé. A ver. Tenemos... Voy a bloquear aquí. Y voy a dejar que pase uno. Este uno dice lifelink. Dice, el daño que hagas con esta criatura también hace que tú ganes una vida. Exactamente. Entra uno a Yayo. Yayo ahora está en 10. 10. Y yo estaba en 8. O en 9. No me acuerdo. No, estaba en 8. En 8. Me sumo 1. Ahora estoy en 9. Y acaba mi turno. Y esto se neutraliza, ¿no? Su 2 contra su 3 aguanto. Y mi 1 contra su 3 aguanto. Entonces, todo así. Ahora, muchachos, recuerden. O sea, a ver ahí la suma y la resta. Lo que pasa. Para el siguiente turno, se limpia todo el daño. Entonces, es como si no hubiera pasado. De hecho, al final de cada turno se limpia todo el daño. Ok. Vas. Desgiro. Robo. Ah, por fin. Mira. Bajo. Acábame rápido. Sí, ya, ya. Esto ya se acabó. No, este. Ahora, muchachos. Recomendación en Magic. Si tienen la oportunidad de terminar la partida y de cerrarla. No lo hagan. Sí, háganlo. Sí, háganlo. Porque. Tortúen a su oponente. No, si tortúen a su oponente. En una de esas oponentes sigue robando tarjetas. Y, pues, este. Y, pues, pueden perder. O sea, se puede ir todo al caño. Entonces, siempre. O sea, y hagan bien sus cuentas. Aseguren bien su victoria. Según yo, ahorita, Yayo, con lo que tiene abajo. Que tiene un token. O sea, tiene 1, 2, 3. Tiene 4 daños. Este no pega. Digo, no pega. Pero, lo que voy a hacer ahorita es. Voy a apagar 3. Y voy a bajar este que vuela. Eso no lo vas a poder bloquear el siguiente turno. Ahorita vamos bien. Y, este. Pues, yo digo que vas. Pude haber bajado esta para activar la habilidad de aquí. Pero volar es una habilidad que van a ver que me va a ayudar mucho. Turno. Pero turno. Entonces, regresan mis manás. Regresan a la normalidad. Esta regresa a su normalidad. Ya no está topeada. Hago esto. Como mi tarjeta. Tiro otra, otra, este. ¿Isla? Otra isla. Ok. Ok. Mira. Ya me estás asustando, tierra. Volteo otras dos. Esta pague cuatro. Entra y dice, crea dos tokens de dragones azules con flying. Aquí están mis dos tokens. Y luego. Ejerciré cuatro. Tengo una más. Yo feliz porque ya te he podido atacar con flying. Y ya no creo que se va a poder hacer. Ok. No, pues nada más puedo pegar con estas dos. O sea, no tengo mucho más que hacer. No es cierto. Sí puedo hacer algo más. ¿O no? Ok. Creo que la regué en mis volteadas, pero. Sí. Sí la regué en mis volteadas. Pero. No, ya me da igual. Creo que el error más bien no hubiera girado. No es cierto. No podía. Tenía que girar a fuerzas dos azules y dos. Pude haber girado. Mira. Por efectos de construcción voy a hacer trampa. Que va a poner esta acá volteada y esta se queda libre. Eh, pues. Como somos amigos está bien. Lo vamos a aceptar. O sea, estas son las cuatro con las que gire este. Dos azules. Dos de las que sean. Luego con esta. Hago un este. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Porque si la gira ya no voy a poder atacar, eh. No, yo sé. Yo sé. Ya yo. Yo sé. Yo sé. La giro. Y lo que hace es que me añade. Un mana genérico. Un mana genérico. Ese va a ser ahorita. Aquí está mi mana genérico. Entonces tengo estos dos mana. Lo giro. Y giro el otro. Giro el otro. Y activo la. Lo usas. Más bien. No se gira. Ajá. Y activo la habilidad de mi enforcer celestial. Que la gira. Paga dos. La gira. Y no sirve de nada. Entonces. Eso es lo que pasa. Te lo regresamos. Lo regresamos así. No puedo hacer nada. Estoy bloqueado. Sí. Pasa mucho que de pronto ya nada más nos quedamos bien armados, ¿no? Ajá. Entonces. Pues bueno. Voy a intentar pegar otra vez con estas dos. Una dos tres y una uno uno. Te voy a pegar. Te voy a bloquear. Aquí. Con esta. Y. Con el gatito aquí. ¿No? Entonces. No me va a pasar nada a mí. Porque todo está bloqueado. Ajá. Me vas a matar a mi gatito. Lo vamos a poner aquí. Se muere. No. Se muere la tuya. Porque la mía aguanta tres. Exacto. Pero ganas una vida. Entonces subes nuevamente a. Nueve. Creo que está. Listo. Voy. Ajá. Entonces. Desgiro. Robo. Esto ya se va, ¿no? Ya lo usé en el Sorcerer. Sí. Ya se va. Ay. Tienes estos. Estos que. Yo por fin feliz de que ya podía volar. Y. Me arruinas la noche. Voy a pagar. Tres. Y. Voy a bajar. A. La. Bruja Escaldufa. Ajá. O cuatro. Perdón. Voy a bajar a la Bruja Escaldufa. Y. Este. Tiene los flyers. Este. Y mira. Este. Te voy. Ah. Estos son mis dos tokens voladores. Dos tokens voladores. No. Pues. Ahorita no puedo hacer mucho. Esto está en el cementerio. Este. Turno. Órale. A ver. No. Pues sí. Ya tienes voladar. ¿Cómo? Yo también tengo voladar. Lo que voy a hacer ahora. Esta. Esta energía que jalé en el turno anterior. Ya se acabó. Ya se va. Siempre se vacía. Siempre se va. El maná. Si lo produzco. Se vacía al final de cada una de las fases. A menos de que sea el maná. Que está. No. En las tierras desgiradas. Así. Producen maná. Y eso lo usas. Ese maná se va a quedar flotando hasta cada vez que. Ajá. Este maná. Como se usó con este. Sí. Pues ya. Ya va. Se fue. No es como que tenga. Sí. Se quedan ahí forever. Una extra. O sea. No es como que tenga una tierrita extra. Ok. Tengo otra tierra. Esta entra volteada. Y eliges un color que creo que vas a elegir azul. Voy a elegir. Ah. Digo. Sí. Azul. Voy a elegir azul. Entonces. Lo que hago es pagar. Anotan. No me alcanza. Son seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No. No me alcanza todavía para pagar. Este. A mi voz de las providencias. Pero. Lo que voy a hacer es. Pago dos. Y convierto a mi idol en un dos dos. Hasta el final de mi turno. Ajá. Tengo mis dos tokens. Estos dos tokens pues no pueden pegar. Sí. Sí pueden. Ah. No. Sí pueden. Sí pueden. Son uno más uno. Son dos dos. Dos dos. Voladores. Entonces. Pues ya mira. Yo como soy noob. Esto ya puede pegar. Sí. Pago. Pago. Y pago. Vamos a ver. Pues tengo aquí un dos dos. Un dos dos. Un dos tres. Y un dos dos. Te voy a bloquear con este aquí. Con este aquí. Y voy a dejar que pasen cuatro. Entonces yo me voy a ir a. De hecho. Siete. Sí. Siete. Siete. Correcto. Y como yo tenía la bruja. Le voy a dar menos. Cuatro menos cuatro. Cuando este se muere a algo. Y se lo voy a dar a uno de tus voladores. Y entonces mi volador. Se va. Se va. Perfecto. Listo. Turno. Ok. Vas tú. Hoy voy yo. Bueno. Ya está un poco más fácil. Creo. Robo. Ah. Mira. Más voladores. Y más cosas divertidas. Pero vamos. Ya termina esta partida. No. Vamos a hacer que sufras. Este. Pago tres. Y entra este pirata. Que dice que cuando entra. Genera un tesoro. Un token de tesoro. Que lo giro. Lo sacrifico. Y produzco maná de cualquier color. Y mis otros piratas. Obtienen más uno. Más uno. Entonces esta es una cuatro dos. Voladora. Pero esta. Ya no es. Ya no es. Pero se queda tapada. Ajá. Pero son para que más o menos vean cómo funcionan. Entonces vamos a echar todavía una partidita más. Exactamente. Entonces. Pues ya. Te queda. Me queda uno de vida. Y yo estoy en nueve. Ajá. Entonces acá regreso. Creo que aguanto bien. Creo que aguanto bien. Sí se puede. Sí se puede. Ajá. Ajá. A ver. Tengo acá. Una criatura que no me va a ayudar mucho. Tita es algo que huele. Que te defienda ahí en los cielos. Pero. Ah mira. Ya me alcanza. Mira. Pago una, dos, tres. Una, dos, tres. Pago mis seis. Mis seis. Este. Mis seis. Manás. Bueno. Genero de maná. Bajo a. A mi ángel volador. Dice. Cuando la voz de las providencias entra al battlefield. Crea un token uno, uno de un humano. Esta como la usé. Pues está tapeada. ¿No? Desde el turno anterior. Aquí está mi uno, uno. Estas ya regresaron a sus habilidades normales. ¿Qué vas a hacer? Si de veras te quiero. Esta no puede pegar. Esta tampoco puede pegar. Porque acaban de entrar al campo de batalla. Ajá. Este es mi manita. Pues a ver. Pasan dos. Y pasan dos. Dos, dos y dos, tres. Pasan. Pasan. Estás ahora en. Estaba en nueve. Cinco. Cinco. Voy. Pues ya. Esto ya se acabó. Así como lo ven. Ya se acabó. Porque desgiro. Y voy a pagar dos. Voy a girar esta. Voy a sacrificar uno del token de comida que tenía que estaba aquí atrás. De hecho. Vamos a hacer este token de comida. Y pierdas tres vidas. Y me voy a cero. Listísimo. Vamos a echarnos una un poquito más rápida. Sí. Es que esta nos como nos atoramos. Con puro bichito. Con mucho bichito. Pero estuvo bien. Para que vean ahí como este. Como funciona. Acá está mi deck de Teferi y Ángeles. Que se puso. Se puso Sabrosongo. Ok. Y ahora pues yo voy a jugar. ¿Sabes qué? Yo lo voy a elegir sin ver. Esta vez sin ver. Ok. Yo sí voy a ver porque soy noob. Entonces voy a jugar Goblins y Lightning. A ver. Voy a tratar de hacer super agro. Y este pues vamos a ponerle un poquito más de vida. Vamos a ponerlo en 15. 15. Va. Ahí están mis dos Goblins y Lightning. Yo no sé qué son. Por ahí también la carta del topecito. Si se mezcla pues ahorita la quitamos. Voy a ver. Eso es lo divertido también de Jumpstart. Que esta mecánica también donde no ves lo que estás jugando. Pues le añade más sabor. Una es eliges tú. Y la otra es al random. Entonces ahí ya yo. O sea no lo están viendo a cámara. Pero está volteando la mirada hacia otro lado. Para no ver lo que está revolviendo. Sí, sí, sí. No me quiero spoilerear. Yo ya lo vi porque estoy viendo aquí. Sí, creo que sí. Sí, te lo estoy enseñando todos, ¿verdad? No sé qué me va a tocar, no sé qué me va a tocar. Y está padrísimo, ¿no? Porque te remontas a la época que tú tenías tu deck de Goblins, al deck de Zombies. Entonces se siente ese ambiente de Magic viejito. Pues de sorpresa. Ay, para qué me va a tocar. Para qué me va a tocar. Cuando tenías cartas nuevas. No sé si a ustedes les pasó que cuando compraban su sobre nuevo era de guau, ¿no? ¿Qué voy a tener ahora, no? ¿Qué me va a salir? Y se acaba Zombies, etcétera. Entonces ya... Ah, pues pártelo. Bueno, vamos a echar otra revuelta porque después las tierras no son tan amigables. A ver, ahí está. Ahí está. Partimos. Y vamos. Ok. A ver, vamos a mostrar. Empiezo yo otra vez. No más porque quiero. Uno. Spooky se va. Tres. Mira, ya sabemos uno de los temas. Más Spooky. Seis. Y siente a Rookie. Bueno, estoy balanceado según yo. Ah, mira. Yo también. Más o menos. Pero... Entonces, ¿qué salió? Spooky. Spooky, quién sabe. Algo azul. Algo azul. ¿Qué quién sabe? Pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos viendo a ver qué sale. Empiezo yo. Entonces bajo una tierrita y vas. A ver. De hecho, ni siquiera sé qué tengo. A ver, vamos a ver. Robamos. Parece un Wizard. No sé. Ah, ¿tú tienes Wizards? El Wizard ya salió. ¿Quién sabe? Ahora vamos a ver qué es. Pues voy a bajar una tierra y vas. Ok, perfecto. Vamos a poner. Bajo yo otra. Esta vez soy monorrojo, entonces está un poco más sencillo para mí. Sí, yo creo que sí. Me vas a aplastar. Medio agro. Ok. Las giro y entra mi Goblin Ornery que dice cada vez que el Ornery bloquea o es bloqueado por otra criatura, hace un daño a esa criatura. Ah, o sea, pega más. En lugar de 2-1, pues pega un 3-1, ¿no? Va, va. Voy a robar. Ya me empiezan las tierras a escupir y voy a bajar tierrita y vas. Ok, perfecto. Agarro mi carta. Orale, mira. Estas regresan a su este. Bajo otra tierra. Y de aquí tengo 3. Bajo otra criatura que es... Quemo dos manas. Y entro con mi visionario de luz que dice... Este Minotauro Shaman tiene prowess. Dice, cada vez que casteas una criatura, una no criatura, este... Non-Creature Spell, esta criatura gana más uno, más uno hasta el final del turno. O sea, si yo jugara este Enchantment, por ejemplo, si lo pudiera jugar, esta ganaría un uno más uno. Porque solo es Insta y Sorcery, ¿no? Dice, Non-Creature Spell. Ah, Non-Creature, ah, sí, sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces lo que voy a hacer es pegar dos. Ah, voy en 13. Estás en 13. Y vas. Voy, robo algo que no es tierra, por fin. Este, voy a bajar tierra y... Mira, esto está interesante, pero... Habríamos de haber puesto aquí un relojito así como... Sí, ándale, como de... Como de ajedrez. De ajedrez. Pago dos y bajo este monito que entra girado, es una 2-3, y dice que cuando ataca, puedo pagar dos incolores a uno negro, y si lo hago, regreso a la criatura de mi cementerio a mi mano. Ok, perfecto. Turno. Ok, regresan mis manas. Bajo otra mana, como mi carta. Estoy haciéndolo medio en desorden, perdón, muchachos, pero... No se preocupen, no se preocupen. De hecho, hay otras cosas que hemos hecho como para que entiendan la dinámica. No es la mejor jugada, pero es como para que entiendan... Es para... Es una ejemplificación, mira. Uy, no, me hagas esto, no me hagas esto. Y bajo la... Este regresa. No, no, no puede ser. Y tengo... Se dice, Trampul Haste, o sea, Trampul Haste. Trampul es que pasa sobre defensa. Pasa sobre defensa y haste. Y haste es que cuando entra puede pegar. Puede pegar. Pero lo bueno es que se va al final del turno. Lo bueno, o sea, esta cuando pega, se va a mi cementerio, ¿no? Allí al final del turno se va. Dice, al final de tu end step, al final de tu fase final... Ya se va. Sacrifico, o sea, ¿a qué se refiere esto? Quiere decir que si dentro de toda esta resolución de daños ya yo tira cartas o yo tiro cartas... Al final de esto, se va. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... Pues vámonos. O sea, esta tiene que... Trampul Haste pega. Y todo. Te entra en seis. No, todo, todo, ya. Ya, todo, todo, ya. Mátame. Así. Este que es lightning. Ajá, pego cuatro y pego diez. Estás en tres. Tres de vida. ¿En turno qué? ¿En turno cuatro? ¿En turno cuatro? No puede ser. Lightning es una estrategia bastante agresiva. Es muy agresiva y vas. Y voy. Y aparte, no hay nada así raro, ¿verdad? No, no, no. Esta se va. Se va. Ay, pues ya nada más me queda rezar. Este, desgiro. Este... Ya perdiste. No, ojalá, 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 ya eso quisieras. Pero, este, a ver, ¿qué podemos hacer? Este... Ok, pues fíjate, para que veas, vas. Es que tienes instants seguramente. Sí, aquí tengo el instant secreto bajo la manga. Tengo otro maná. Ahí está, tengo cinco manás. Ay, pero no he visto tu mano. Se supone que no estoy viendo su mano, ¿eh? Ajá, ok. Entonces, no sé qué me pudiera hacer. Genero cuatro manás, tiro a mi chif, a los goblins que van sobre, y dice Goblin Warrior. Dice, cuando este goblin, digo, sí, es un goblin, entra al campo de batalla, creas dos 1-1 tokens de goblins. Entonces, voy a poner aquí mis tokens de goblin 1-1. Ahí está. Y ya. Y vamos a hacerlo interesante. Puedo pegar con este. Oye, no hace vida, ¿verdad? Tres. ¿Tres? Entran estos dos. Híjole. Yo creo que... Tienes que bloquear a fuerza 1. Híjole. O sea, ¿de qué pasa? Aquí. Ok. Ahora, este dice, cuando este goblin es bloqueado, hace un daño extra a la criatura. Sería. Sería este... ¿Se van las dos? Se van las dos. Originalmente tenía que bloquear aquí, pero es para que entiendan la dinámica de cómo se van las cosas, ¿no? Entonces, se va y te pasan dos daños y te quedas en uno. En uno voy, pero a perder, desgiro, no me vas a creer, me vas a odiar. No, no, pues tú juégale, juégale, chavo. Hago cuatro y le doy menos cuatro menos cuatro a todas las criaturas. O sea, se mueren todos. Se mueren todos. Y en mi uno de vida es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. No tiene ningún efecto de cuando mueren. No. No. Perfecto. ¿Voy? Sí. Regresa mi mana. Como mi carta. La bajo, pues solo porque sí. Híjole. Mira, ok, vamos a jugarla. Tengo ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, el rey de los goblins. Tengo el rey goblin a Muxus Gobligrande. Dice, cuando Muxus Gobligrande entra al campo de batalla, revela las seis cartas de hasta arriba de tu librería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí están mis seis cartas. Esta ya está en mi mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dice, pon todas las criaturas goblin. A ver, dice, put all goblin creature cards with converted mana. Cost five. O sea. Todas las de cinco. Pero goblin. Goblin. Pues. ¿La pones en el battlefield aquí en el campo? Sí. Pero lamentablemente. Y el resto está abajo. Lamentablemente, muchachos. Pues no tengo ningún goblin. Ajá. O sea, no salió ningún goblin. Entonces se va todo hasta abajo. Dice. Del seventh. Ajá. Y se acaba mi turno. Y qué lástima. Oye. Tal vez hubiera jugado. Estoy bien baboso, ¿eh? Sí. Ya me hubieras podido ganar. Mira, te pude haber ganado porque pagaba seis. A ver, si quieres hazlo, para que ya te toca a ti. Para que lo vean, bueno, supongamos que eso no pasó. Sí, nadie vio eso. O sea, quemo mis seis cartas. Entra mi enchantment. Esta, se queda acá. Entra mi enchantment. Y dice, enchant creature. Dice, cuando Light un día entra al campo de batalla, hace dos daños a cualquier target. ¿A quién va a ser target? Ay, a él mismo. A ti. Ya está, muchachos. Ya está. Oye, pues, nos echamos ahí tres partiditas de jumpstart. Vamos a cerrar el video con una explicación más, mi querido Yayo. Ajá. Vamos a explicar un poquito lo de la curva de mana. Nomás para que vean más o menos cómo ajustar sus decks. Entonces, voy a agarrar yo dos Feathered Friends. Tú agarras dos barajas rápidas. Entonces, esto nada más es un ejemplo, muchachos. Nos vamos a empezar a despedir. Ojalá les haya gustado este contenido. Unas partidas muy casuales que hicimos con jumpstart. Pero muestran un poco del potencial que pueden tener. Ve la mía. O sea, mi baraja en seis turnos. La última, que era muy monorrojo, agro. Sí. Está tumba muy rápido. Yayo también ahí con sus barajas negro-azul. Sí, con la de piratas también estuvo interesante. Son cosas interesantes. Este es el tipo de partida rápida que se pueden aventar si ustedes le entran a jumpstart. Ojalá. O sea, no lamentablemente, pero ahorita solo está en inglés esta expansión. Bueno, sí, pero son bastante entretenidas las partidas. Lo pueden hacer a diez vidas. Si se fijan, oye, no tengo mucho tiempo. Nada más tenemos cinco minutitos. Bueno, unas diez vidas. Y lo que les digo es que siempre van a ser diferentes. Y aquí no hay problema porque solo hay un deck que tiene tarjetas multicolor. Todo lo demás es de un solo color. Entonces, si quieren una vez que hicieron su deck deshacerlo y volver a hacer sus paquetitos, nada más por color lo deshacen. Lo pueden hacer, solo separan por color. Bueno, en este caso yo agarré blanco-blanco y también agarré rojo-rojo. Ah, yo asumí. ¿Cómo funciona, muchachos, para más o menos ver sus curvas de maná? Hacen sus tiradas y dicen, ¿y esto qué decir? Sí, puedes hacer aquí tu ensayo. Mira, aquí mi ensayo está muy mal. Bueno, ni tan mal. O sea, se mezclaron mis tierras de una baraja con otra baraja. Entonces, aquí tengo mis siete y no tengo... Mira, tengo una, dos, tres. Podríamos jalar con cinco manás. Se supone que estos decks ya están construidos para que literal los revuelvas y juegues. Entonces, la curva de maná debería estar arreglada. Arreglada. Pero aquí, mira, en mi primer turno, supongamos que empezamos a jugar. Yo puedo voltar, puedo bajar una carta. Puedo... Hazlo como súper rápido. O sea, no vamos a hacer resoluciones de nada. Si, en el de cuentas robo y pongo ese, vas. Aquí puedo tirar otra dos. Robo y vas. Y después yo robo, pongo... Ay, perdón. Ya estoy robando más. Cheater. Pongo dos y bajo el espíritu, que es mi amigo de los demás espíritus. Ok, perfecto. Va mi turno. Tengo... Giro. Más bien bajo otra de tres. Las giro. Y puedo tirar a este instant que dice... Dos targets son más dos, más dos en este turno. Entonces, con este puedo pegar. Ah, no, ni siquiera este es un enchantment. O sea, nomás estoy bajando cartas a lo güey. Pero más o menos así, muchachos, pueden ir ensayando. O sea, supongamos que quieren hacer un poquito más de pruebas. Pues espero que les haya servido este video para ver más o menos cómo funciona Magic. A los que han olvidado Magic, que lo jugaron hace bastante tiempo, les recuerdo un poquito de cómo era. Y a los nuevos, pues fue un poquito rápido. No dimos explicaciones demasiado profundas, pero yo creo que enseñamos lo básico. Hicimos ciertas jugadas que dirán, ah, esa no es la mejor, pero era para enseñar cómo se mueren tus criaturas, cómo todo. Tú también lo vuelves bien rápido, ¿eh? Pues es que, este... Pues sí jugué. Sí jugué Magic. Sí jugaste, sí jugaste. Jugaba con quitines y con slivers. Ahí se pone interesante el asunto. Y vuelven a hacer un experimento. Dicen, a ver, una, dos... Siempre prueben tres. Tres menos. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Pues vámonos despidiendo. Yayo, gracias por haber acompañado aquí en este video de Magic the Gathering. Muchachos, Jumpstart ya está disponible. Lo pueden adquirir. Y pues miren, aquí tengo... Está balanceado. O sea, podríamos arrancar. Entonces puedo girar. Puedo tirar este Creature. Vas, supongamos. Yo giro y bajo. Está bien un Creature, cómo no. Y robo. Entonces, esto es para ejemplificar que... Sí, estamos haciéndolo muy rápido. De que pueden... O sea, de que con estas simples cuarentas cartas que abrieron de dos sobres pueden armarse una barajita interesante. Entonces, mira, tiro el Aegis, que es un Instant, que le da uno más siete al final de mi turno. Y tiene Flying y entran dos y me curo dos. O sea, ahí pasa. O sea, muchachos, la dinámica es rápida. Pueden jugar un Magic mucho más rápido. Pueden jugar hasta con un contador. Así como, tac. Y con un contador. Y a ver qué tan rápido pueden jugar Magic. Ojalá les haya gustado este contenido. Nos vemos en la próxima. Y pues solo queda despedirnos. Y mira, vamos a hacerle así como... Sí, por supuesto. Funnel out. Cuídense, muchachos. Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.